La Coordinación Regional de Vinculación realizará en los próximos días acciones de volanteo y sensibilización con la sociedad para que este fin de año, en Agua Prieta, no haya balazos. Marco Antonio Sánchez Loera dijo que por segundo año consecutivo se implementará esta campaña que nació a propuesta de la dependencia con sede en esta localidad fronteriza y cuyo ejemplo podría ser imitado en otras ciudades de la entidad en este año. Manifestó que se busca evitar hechos de sangre por el uso de armas de fuego durante Año Nuevo. El lema que sostendrán anunció será, en este fin de año, regala abrazos y no balazos. El regala abrazos y no balazos, es por todos sabidos que llevamos a cabo la entrega de trípticos, sobre todo a finalizar el año. Por la situación después de que todavía hay gente que le da por festejar disparando armas de fuego el día 31. Entonces queremos hacer una invitación a la ciudadanía para que se obtengan de hacer este evento. Y al mismo tiempo pues, durante días anteriores al día 31, vamos a estar entregando en calles y puntos principales de la ciudad, entrega de trípticos con la minada de prevenir. Porque ya que se puede suscitar a un accidente todavía, la persona que dispare un arma de fuego puede estar sujeta a un proceso penal. Con imágenes de Iván Galás, Parapson TV Canal 4, Robin Beltrán.